Además, porque hoy vas a ver en la web de Puntal que el secretario de Gobierno de Participación Ciudadana del municipio, Guillermo de Rivas, está haciendo gestiones y está viajando a Buenos Aires para restablecer los vuelos, que por ahora desde Aerolíneas se habían anunciado que en Río Cuarto estaban suspendidos. Vimos en imágenes un video mostrando el último vuelo hasta mediados de junio. No indeterminadamente, sino que la empresa indicó que era en principio hasta mediados de junio. Bueno, preocupación, por supuesto, por lo que significa el impacto comercial e industrial en una ciudad de eventos como la nuestra, que pierda los vuelos. Entonces, el secretario de Gobierno Abierto y Modernización está en gestiones y está viajando en estos momentos con Agustín Caleri para reunirse con la gente en Buenos Aires en nombre de todo lo que es el sur de la provincia de Corbegrán, Río Cuarto, como se conoce en un documento firmado por varios municipios. Guillermo de Rivas, en contacto con Puntal AM antes del viaje o volando. ¿Dónde está Guillermo? Buen día, ¿cómo le va? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Espero que bien. Bien. Ya estamos acá en Buenos Aires. Ah, ya está allá. Bien. Estamos acá en Aeroparque a los fines de esperar la reunión con Fabián Lombarda, que es el presidente de la Unión Argentina. La verdad que esta gestión que hemos desarrollado, y bueno, en función de la problemática que representa el no tener la conectividad aérea y la situación que se presenta con, bueno, la preocupación del sector productivo de Río Cuarto, del educativo, empresarial, deportivo, y no solo de la ciudad, sino la repercusión que tiene para todo el sur de Córdoba, como lo han manifestado todos los intendentes, y en función de eso, y de una gestión de Agustín, Agustín Caleri, del vínculo con el presidente de Aerolínea Argentina, a los fines de plantearle la preocupación, manifestarle el decidido interés que tenemos como municipio de gestionar, no solo en nombre del Estado, sino en todo nuestro sector productivo y social de la ciudad, de la posibilidad de que tengamos la alternativa para recuperar la conexión aérea, por lo menos en los meses de mayo y junio, que son los que se anunciaron que se discontinuaban. Así que, bueno, esperemos la gestión, tenemos la reunión, realmente es muy importante. Venimos con expectativa, por supuesto moderada, porque en definitiva dependerá de la política que tenga por parte de Aerolínea Argentina, pero con la firme decisión y convicción de que todo lo que podamos hacer como municipio para restablecer los vuelos, realmente es importante. Y bueno, esa es nuestra gestión que vamos a tener ahora, en unos minutos, en la reunión, cuando nos reciba el presidente de Aerolínea Argentina. ¿A qué hora tienen la reunión, Guillermo? La reunión está prevista a las 12, así que estamos acá a la espera, al aguardo, sí. Hacía mención recién de que la gestión fue a partir de un trabajo en conjunto con el secretario Agustín Caleri y a partir de una relación personal que tienen con el presidente de Aerolíneas, ¿cómo se da la gestión de esta reunión en el marco de un recorte presupuestario de Aerolíneas, en una situación coyuntural difícil, no? Sí, 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 la verdad que hemos generado distintos, hemos tendido distintos vínculos a los fines de obtener esta reunión que quería transmitirles lo que representa para Río Cuarto y nuestro sur productivo, esta conectividad. Y bueno, Agustín en sus vínculos desde la agencia Córdoba Deporte, pero también sus relaciones personales permitió que generar esta agenda y que nos reciban, plantearle la preocupación y las vías de solución. Nosotros, como te decía Paula, con la firme decisión de, como municipio, de ver cómo podemos articular, cómo podemos hacerlo, generar las bases de una posibilidad de restablecerlo y a partir de allí garantizar el retorno. Bueno, nuestro objetivo a esta reunión es obtener un resultado y que el resultado sea la posibilidad de que vuelvan los vuelos hacia la ciudad de Río Cuarto. El pedido concreto es que vuelvan en, ahora, mayo-junio, porque la interrupción en principio desde parte de la empresa decían que era hasta junio-julio, pero que no era una interrupción definitiva, sino que por estos meses. El pedido con el que ustedes van y en nombre de todos los intendentes que rubricaron esta nota elevada en su momento, es que vuelvan en mayo y junio también, que se restablezcan inmediatamente. Sí, la idea es garantizar la posibilidad de que realmente los vuelos vuelvan, porque uno sabe cuando se discontinua y no subsisten los vuelos, más allá de que se dijo que a partir de julio sabemos lo difícil que después de restablecerlos. Entonces, una rápida acción en función del interés, que repito, de toda nuestra comunidad, nuestro sector privado, productivo, la Cámara Hotelera y Gastronómica, con Laura Rivera, lo plantearon fuertemente, los intendentes, del CESIS. Entonces, bueno, la idea es mantener esta reunión, esta gestión, transmitir la importancia de sostener los vuelos hacia nuestra ciudad y nuestra región y, bueno, esperamos, tenemos esperanza de poder generar una acción positiva que nos permita restablecer lo que es lograr ese resultado tan importante para todos, ¿no? Bien. Bueno, una semana, bueno, todas estas semanas rumbo al 23 son claves. Guillermo, ¿cómo lo encuentra? ¿En acción, por lo menos, es lo que se ve? Como siempre haciendo, haciendo, escuchando mucho para con los vecinos, instituciones y, por supuesto, planteando mi visión de la ciudad que viene con el Río Cuarto, con sus nuevas necesidades, con resolver situaciones que por allí es necesario hacer hacia atrás con nuevos modos de gestionar y, por supuesto, con mi impronta. Como sabes, Paula, desde hace más allá de estar en la gestión de Juan Manuel, que es desarrollado y gestionado en mi área, en mi impronta, en mi modo y en mi visión, principalmente una ciudad centrada en las personas en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir en el país. Creo que tirar a cabo en los río cuartenses, desde la salud, la niñez, la tercera edad, personas en situación de discapacidad y principalmente adicciones, más allá de ir mejorando la calidad y la eficiencia y la prestación de los servicios públicos municipales, son parte del desafío que estamos trazando, es parte de esta plataforma, pero no solo de la visión que tenemos nosotros, sino lo que vengo trabajando en la participación ciudadana. En cada una de las reuniones, en cada uno de los sectores de la ciudad, escuchamos, vemos la problemática, recibimos aporte para tener una propuesta gestión que incluya a todos. Bueno, hay llamado, están en Aeroparque, están en vivo e indirecto, estamos hablando con Guillermo de Rivas, el secretario de Gobierno Abierto y Modernización, que está en gestión para que se restablezcan los vuelos urgentes de Aerolíneas Argentinas. Estaremos atentos a ver cómo es la resolución de esta reunión, a ver con qué resultados se vuelve desde Buenos Aires. Bueno, Paula, seguramente después de tener esta reunión, veremos los resultados, esperemos que sean positivas. Nosotros, todo el esfuerzo, todo el compromiso que como ciudad y como región podamos tener es lo que estamos representando y es lo que estamos buscando como resultado. Bueno, aspiramos a que sea positiva como siempre, ¿no? Por supuesto, dependemos de estar cero, sabemos que es una empresa a nivel nacional que ha tomado decisiones en el país de discontinuar los vuelos en algunas regiones. Bueno, nosotros queremos poner nuestro compromiso, nuestra gestión y, por supuesto, el aporte que fuere necesario para poder lograr este resultado tan importante para la conectividad de Río Cuarto, porque todos sabemos lo que eso representa. Así que, lo veremos. Muchas gracias y éxitos, estaremos atentos. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a vos. Guillermo de Rivas, el secretario de Gobierno Abierto y Modernización. Gracias, Guillermo.